Sí, así es, ¿verdad? Prácticamente hemos tenido una reducción de un 50% en la cantidad de denuncias que hemos recibido este año en relación a los años anteriores. Recordemos que cuando el instituto comenzó a operar, prácticamente había un desorden bastante pronunciado en las calles. Entonces nosotros recibíamos muchas denuncias, pero en la medida en que hemos ido atendiendo esas denuncias y todo ha ido cayendo en su lugar y hemos visto que el sistema en general se ha ido ordenando, entonces la cantidad de denuncias ha disminuido. Nosotros esperamos que así sea, ¿verdad? Pero si algún concesionario, algún usuario que nos ve o nos escucha tiene denuncias en relación al sistema de transporte, pues ya está establecida la forma en cómo puede realizar esta denuncia para que nosotros podamos atenderla. ¿Cuáles son las denuncias que usted más cuenta tiene? Bueno, las denuncias en su mayoría son de transportista a transportista, porque violan horarios, violan rutas, se van a transportistas que ponen a operar unidades en rutas que no les corresponde, pero también las denuncias de usuarios, que ya sea por falta de respeto en las unidades o por una alteración en las tarifas autorizadas. Es correcto, y hay varias formas de hacer denuncias, una es el PQRS, que está ahí mismo en la plataforma de la página web del instituto, y la otra es los teléfonos del centro de denuncias, que también están ahí en la página, y quien quiera hacer una denuncia puede acceder a la página web del instituto y obtener los teléfonos para llamar y denunciar. Gracias. 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 Gracias.